Guadalupe Que hace tu nómera hoy en tu santo día Y te voy a rezar Un rosario, madre mía Y te voy a rezar Un rosario, madre mía Patrona del mexicano Quiero que me escondes Por toditos mis pecados Y te voy a rezar Patrona del mexicano Quiero que me escondes Por toditos mis pecados Patrona del mexicano 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 El 11 de diciembre subiré a la villa Y miles de oraciones te voy a rezar El 11 de diciembre subiré a la villa Y miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas yo veneraré tu altar Con velas encendidas yo veneraré tu altar Con velas encendidas yo veneraré tu altar Y adiós dulce